Hola caracol a toda la gente del Evapeo. Hoy os traigo, aparte de este maravilloso nuevo pelo look, un aroma para hacer caldos tabacosos que ha sonado mucho últimamente el Ryan Usa de AIL, Aromas & Liquids. Es la compañía francesa, ya lleva bastante tiempo, pero bueno, últimamente se ha estado hablando mucho de este nuevo lanzamiento de lo que antes hacía esta marca también, que ya lo hacía hace un tiempo y ahora han hecho una especie de reedición. Tenemos el normal, que es el Ryan Usa clásico y también está el Limited Edition, que es más o menos lo mismo según se dice, pero, eso no lo he probado yo, no lo he probado porque es básicamente lo mismo dicen, pero con bastante más dulzor, un líquido más acaramelado, más dulce para el que le guste más el rollo de los postres tabacosos. Ha habido muchas expectativas, ya sabéis cómo son el tema de las descripciones, en estos muchos sitios directamente decían que era el mejor R4 de todos. Vamos a ver qué solemos encontrar en descripciones y googleamos un poco. Aroma Ryan Usa de A y L, te lleva por un viaje a lo largo de la ruta 66 con su sabor auténtico tabaco rubio combinado con caramelo y vainilla, para crear una mezcla que te sorprenderá. ¡De Bandai, qué guay! Por lo menos no son tan imaginativas, tan oníricas y tan poéticas como otras, por lo menos ya te está advirtiendo que caramelo y vainilla va a tener y que el líquido va a ser un tabaquil dulce. Y así es, es un líquido tabaquil dulzón, no es un dulzón de los que más te pasa, no es el líquido tabaquil más dulce, pero bueno, incluso más bien dentro de la sequedad del tabaco, sí que tenemos unas notas dulces que sí que son palpables, aunque no son de esos tabaquiles tan dulzones que se olvida que son tabaquiles. Seguimos en la línea tribeca, pero no a un ritmo tan marcado como el tabaco, el de Cella Reserves, no es un clon tan 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 tan... ¡Basta! No es un clon de los que más se parecen o más se quieren parecer al tribeca. Este lo que tiene es más bien de Bebeca, de Bebeca de Atmoslab y de RI-69 de Atmoslab, que la verdad es que me recuerdan mucho a estos dos. Curiosamente a esta marca, a los dos, ¿no? Bebeca y RI-69, un mix entre los dos. A eso se parece un montón. Si queréis comparativas con grandes clásicos de los tabaquiles del vapeo, más que eso no puedo acertar porque es que es súper parecido. Yo ya no sé si ya entre ellos se producen, o se mandan recetas, o los profesionales de la alquimia que trabajan ahí, tienen componentes que se pasan entre ellos, o se chupan las pollas, yo no sé lo que hacen, pero es exactamente igual. Mi amigo David dice que le recuerda también al tabaco rubio de bombo, es un apunte que quiero poner por aquí porque también es posible, porque va en la misma línea. Voy a hacer la tontería esta de catarlo, aquí, como si no lo hubiera probado. Me va a pegar 75 mililitros y me he dejado esto, que digo, a ver si llega para el vídeo. Y el resto, mirad el resto, ¿dónde lo tengo? Aquí, en una botella de esta de patatas. Si es que aquí se aprovecha todo. Se aprovecha esta ley griega esta que viene. Bueno, voy a decir más o menos la descripción. Este es el Merlin MTL. Da un sabor muy bueno. Para tabaquiles, pues, imaginaos, ¿no? Yo siempre pienso que los tabaquiles, nada más se disfrutan en los MTL. Sí, sí que se nota y se sabe y está presente. Está presente ahí las notas tabacosas, así las notas tabaquiles que están ahí al fondo de estas hojas de tabaco, supuestamente, ¿no? Este rollo tabaquito que se saca en tantos líquidos. Una envoltura con frutos secos, mix de frutos secos, muchos frutos secos, que no resalta nada, pero se sabe que son frutos secos. Esto será fruto de moléculas tipo acetilpiracina y muchas otras que terminan en cina. Y ya entra, cuando rompe, la nota discordante, que ya sería de vainilla y caramelo, pero sin saturar. Está al fondo, se sabe que está por ahí y que es dulce. Hace una mezcla de tabaquil dulzón, pero no es una mezcla empalagosa, ¿no? No hace que diga, esto es que me satura, o es que ya esto me está cansando. No, no, no. Eso lo hace para pear todo el día y para darle ahí, pom, 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 pom. ¿Que te gusta el tabaquil así porque sí, va todo el día? Muy bien. ¿Para alguien que esté empezando que quiera dar el salto con algo así, tipo tabacoso? También, pa' todo el rato. No empalaga nada de nada, vaya. Y si os digo la verdad, y mojándome, no me gusta más que el Bebeca, porque el Bebeca es un líquido al que aprecio mucho, es un líquido que pienso que está mejor hecho que este. O sea, que este aroma cuando ya lo hace el líquido, ¿no? Pero sí que pienso que es mejor aroma que lo que es el aroma de REI 69 de Ammon Lab. Yo hacía mucho tiempo que no va a pebar el REI 69 y ahora tengo este y cuando se me acabe no voy a comprar más el REI 69 o, bueno, bueno, no se puede decir nunca, pero compraría este antes que el REI 69 y que lo va a peado bastante. La maceración, la maceración son los padres. Primero lo hice al 5% por recomendaciones, porque en algunos sitios recomiendan un 5%, en otros un 10% y entonces con las cartas fui subiendo porque pensaba que le faltaba algo y lo subí hasta el 8. Pero no más. Con tan solo 3, 4, 5 días, una semana, ya podríamos descorchar el líquido y vapeándolo, porque la verdad es que ya llega un momento en el que no tiene ningún tipo de sabor a química, ni tiene amargor de falta de maceración, ni nada. Pero sí bien es cierto que cuando yo mal lo he disfrutado ha sido con el mes, porque yo lo iba dejando y iba probando una semana, o me vapeaba un tanque al cabo de una semana más. Y sí que es cierto que cuando ya llegué rondando el mes, ahí es cuando ya dije, simplemente está más bueno. ¿Por qué? Pues porque está más redondo, porque está más maduro, porque se ha ligado todo mejor, porque la maceración lo que hace es eso, ligar los componentes mucho mejor y las partículas y todo eso lo que hace es que se vaya casando todo y dejarle su tiempo. La mezcla, pues simplemente se pone más homogénea. Y está más rico. Así que si no sois unos ansias y unos impacientes, unas personas que no tengan tiempo de esperar ni lugar ni querer, mejor dejarle un mes, porque os acordaréis de mí o de quien recomienda siempre el mes para los tabaquilers, porque aunque se pueda vapear al principio o a los pocos días, va a sapear mucho más a gusto, va a estar mucho más redondo el líquido y mucho más, mucho más mejor. En fin, otro aroma más tabaquil que recomiendo. En este caso lo recomiendo encarecidamente. Económicamente también sale bastante barato, si lo pensáis, porque si cuesta unos 12 euros el bote de 30 mililitros, pues con eso, haciéndolo al 10%, ya os saldrían 300 mililitros. O sea, eso si lo hacéis al 10. Si lo hacéis al 8, si os puede salir ya rondando los 350. Así que habría unos porcentajes bastante buenos y normales, como máximo un 10%, porque además, no tenemos estas mierdas muchas veces de aroma 25%, aroma al 30%, aroma al 90%, y para darle... Y para darle... Nunca lo entendes. Bueno, si lo entiendo, son aromas poco concentrados, pero en este caso tenemos un aroma, de una forma de hacer clásica張os más han hecho toda la vida, aroma de entre 5 y el 10 por ciento. Sale rentable, sale bastante rico, es un líquido que al que sea un poco más loco de la alquimia y todo eso le puede hacer algún añadido. Yo me lo vapeo tal cual, pero acepta seguro que le pongáis más cositas. Y eso quiero decir, más cositas, cositas, cositas que queráis decirme al respecto de si habéis probado el aroma, si os ha gustado, alguna pregunta, alguna cosa que queráis aportar con si habéis hecho alguna receta con este aroma. Si lo habéis puesto, alguna nota de algo para personalizarlo, en fin. Hoy acabo aquí. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Un saludo con mucho cariño a Facebook, a todas las redes en general, MSBC en general de Facebook y a todos mis colegas de Foro Coches. Gracias por ver el vídeo una vez más y aquí andamos. Hasta la próxima.